Este es un éxito, DJ Vampiro Con el corazón, el corazón, deja la razón, si no hay razón, te voy a entender a la pasión Yo que había estado aquí, una y mil veces, no he visto venir, ¿qué te parece? Me sorprendió el azul, de un nuevo amanecer en tus pupilas Que hoy me miran, como si fuera la primera vez Háblame de amor, 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 con el corazón, el corazón, deja la razón, si no hay razón, te voy a entender a la pasión Háblame de amor, 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 con el corazón, el corazón, deja la razón, si no hay razón, te voy a entender a la pasión Yo que adoro escuchar, mi chica intelectual, no creo que sea el momento, será mejor no hablar En una historia así, siempre hay cosas que decir, pero es mejor que no digamos nada, es mejor sentir Háblame de amor, 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 con el corazón, el corazón, déjala razón si no hay razón, que pueda entender a la pasión No hay palabras que puedan decirte lo que estoy sintiendo, lo que estoy viviendo, y lo que llevo dentro Háblame, háblame, sin palabras, con el corazón Con el ritmo en la sangre Háblame, hámame, sin palabras, con el corazón, mira Háblame y llámame, dame tu cariño sincero, eso es lo que yo quiero, para andar el mundo entero Háblame, morena, háblame, sin miedo, sin palabras, con el corazón Yo que había estado aquí, una y mil veces, y no lo vi venir, dime que te parece ¿Qué te parece? Porque palabras que nacen del alma, que lindos suenan cuando el corazón las canta Sin palabras, sin palabras, sin palabras, sin palabras, con el corazón Y me encantó lo que hiciste la otra noche, me encantó que nos dimos sin derroche Sin palabras, sin derroche, con el corazón Y a todas horas, háblame, y cuando quieras, cántame, sin palabras, con el corazón Enhorabuena Enhorabuena